Música Primera velada del año 1951 en el ombligo del mundo del boxeo el Madison Square Garden de Nueva York 5 de enero un frío que adormecía el cuerpo afuera y allí dentro del Madison José María Gatica de pantalón negro el ídolo de Argentina enfrentando al campeón mundial de peso ligero Ike Williams 115 victorias, 15 derrotas 4 empates para el campeón y el primer mito urbano que vamos a derribar con este video es que esta pelea pese a lo que muchos pensaban no fue por título del mundo Williams campeón ligero desde 1945 pesó 63,600 kilos Gatica 62,600 el mono había vencido el mes anterior a Terry Young también en Estados Unidos y ahí en el primer asalto con un gancho de izquierda fabuloso cae derribado por Ike Williams otro zurdazo más y de boca al piso el argentino la cuenta del árbitro Ray Miller ráfaga de golpes de Williams y se acabó y con esto se derriba otro mito el que Gatica le ofreció su rostro a Williams para que lo golpee hasta el próximo knockout hasta el próximo recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!